Comenzaron su andadura en el mundo del golf de las chapas cuando compraron el proyecto en diciembre de 1991. Un total de 540 hectáreas. Inmediatamente comenzaron la urbanización del plan parcial más grande de 175 hectáreas, completamente terminado. Hoy en día hay muchas urbanizaciones y villas de lujo. En Santa María Golf se celebran anualmente varias competiciones oficiales durante el año, junto con la Federación Andaluza de Golf, Beneficencia y otras entre nuestros socios y amigos. Santa María Golf valora mucho su cometido y responsabilidad social y la participación con los vecinos. De hecho, han construido el campo de fútbol de Santa María y donado totalmente gratis al ayuntamiento y han sponsorizado al equipo local de fútbol durante muchos años. ¿Planes para el futuro inmediato? Pues convertir la Casa Club en un hotel boutique para dar mejor y más apropiado servicio a todos los golfistas. Premio para Santa María Golf Club Marbella. Recoge el premio, Ali Saudi. Recoge el premio, Ali Saudi. Hola. Yo voy a hablar en árabe. Gracias, alcaldesa. Gracias, Carlos. Gracias a todos los presentes. Es un honor para nosotros recibir este premio. Yo quiero agradecer al equipo de Santa María y a mis socios. Siempre, la verdad, nos han aportado, se han comportado bien con nosotros y nos han apoyado. Y quiero agradecer a todos los vecinos de Enelviria. Siempre recibimos buenas palabras cuando nos encontramos con ellos. Gracias a todos. Bueno, saludamos al señor Ali desde el campo de Gordon emblemático en Marbella, la Costa del Sol, que además de recibir el premio, nos ha puesto al día de las novedades y de los proyectos futuros muy pronto. ¿No, Ali? ¿Cómo recibes el premio? Sí. Gracias. O agradecido. La verdad, agradezco a la alcaldía y agradezco a Carlos Alcalá por pensar en nosotros. Y la verdad, es un reconocimiento con el cual estamos orgullosos. Y yo me quivo aquí y ya está. ¿Y sus proyectos para cuándo? Ah, sí. Nosotros estamos pensando en convertir la Casa Club en un boutique hotel y ellos, el ayuntamiento, nos han dicho que sí. Y queremos hacer también un hotel gastronómico al cual también nos lo van a aprobar pronto, creo. Nosotros queremos empezar cuando nos dan la licencia, claramente. ¿Una gastronomía de Mediterránea o cómo va? Esto ahora sí, hay hoteles que son gastronómicos, que se ponen varios restaurantes, sí. Y la verdad, es muy curioso, muy simpático y final. Creo que aportamos algo nuevo a Marbella con esto. ¿Cuántas habitaciones tendrá este hotel? La verdad, no lo sabemos todavía, pero van a ser alrededor de los 50 cada uno de ellos. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. No es muy grande, pero está bien. Ahora diríamos que es la temporada alta del campo de gol, ¿no? Ahora viene mucha gente. Ahora sí, ahora sí. Tenemos, gracias a Dios, tenemos el campo lleno, sí, sí, sí. Además, habéis hecho muchos eventos allí en el campo de gol, que no solamente es para jugar al gol, sino que también se han celebrado muchos eventos muy bonitos y que ha sido, bueno, pues un enclave realmente importante para Marbella. Muchas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias, gracias a ti, como siempre. Gracias, muy amable, gracias.